¡Hey! ¿Qué onda amigos? El sacerdote va acá y hoy estamos con Omar Vásquez en el Sirius Black Shop. ¡Comenzamos! Bueno amigos, hoy estamos en la Ciudad de México. En esta excursión que tuvimos, ya saben que yo soy de Itabacán, viajamos en largas distancias para venir al local de nuestro amigo Sirius. Es una persona bastante reconocida en los grupos, por el trabajo que hace, en el caso del CO2, la iluminación. Entonces Sirius, platícanos. ¿Quién eres? ¿Estás casado, divorciado, soltero? Felizmente casado, mi nombre es Omar Vásquez. Mucha gente me conoce porque trabajamos cosas nacionales. Lo que es lo que nos hace diferente a mucha gente, que tratamos de que lo que hacemos sea de la mayor calidad. Obviamente cuando empezamos en todo esto, lo hacemos de forma muy rudimentaria, con herramientas muy básicas. Poco a poco hemos estado evolucionando. Ahorita ya tenemos muchísimas cosas de productos nacionales, o sea, de nuestra marca, que ya estamos fabricando nosotros. Ya utilizamos lo que es corte láser, tenemos una CNC, que nos ayuda mucho en la calidad del trabajo. Ahorita, por el resto, me enseñaron una cosa de la que tenemos ahorita. Es algo sencillo. Son rebosados para acuarios marinos. Como vemos, los acabados ya vienen mucho mejor. Lo estamos haciendo muy rudimentarios. Aquí tengo una muestra de cómo lo estábamos haciendo anteriormente. Y puedes checar la diferencia en cuanto a los cortes. Los cortes, exactamente. Es muy, muy diferente el tipo de acabado. Aquí esto, lo que tenemos en esta parte, es un dosificador para aditivos. Bueno, estos son los repuestos, por así decirlo. A estos se utilizan principalmente para marinos. También tenemos algunos skimmers. Los skimmers, son los que tenemos manejando nuestras urnas. Las tres urnas que tenemos de marinos, tenemos nuestros skimmers. Este que tenemos acá, apenas los vamos fabricando. Se va a utilizar en la urna principal, que va a ser de exhibición. Ahorita se han ciclado y otra, como te puedes dar cuenta, tiene bastante alga. Es un proceso normal. Y este, los acabados son de lo mejor. Todavía le falta un poquito para poderlo terminar. Todo viene en corte láser. Y la bomba que estamos utilizando, es la especial, es la que viene con las agujas. También, es una propela de agujas. Y aquí, como podemos darnos cuenta, todo, todo viene muy bien. La ventaja de este skimmer es que se puede desarmar todo completamente para darle mantenimiento, para poderlo limpiar. Y este va a ser para entre 300 hasta 800 litros de capacidad. La ventaja de que Sirus construya o cree sus pelos productos es que si alguna pieza se llega a romper, estrellado, por cualquier accidente que pase en nuestro acuario, podemos venir sin ningún problema y él nos puede dar una solución. Ya sea que nos indique que es viable, no sé, pegarla o componer, tener una compostura, o lo mejor sería cambiar la pieza, ¿no? Exactamente. Esa es la ventaja que hay sobre las otras marcas. Normalmente, como las otras son marcas internacionales, pues no hay un contacto directo entre el fabricador y el comprador. Hay siempre un intermediario. En ese caso, usted es el que lo crea y el que lo vende. Por ejemplo, si se te llega a romper la pura copa, te hacemos la pura copa. Si se te llega a romper esta parte de aquí, te hacemos esta parte de aquí. Inclusive, me traen equipos a este, que va un poquito, nos va a cumplir un cliente, quiere que se le haga también una modificación. Entonces, le va a fabricar lo que es el cuerpo, la cámara de reacción, le va a fabricar también la copa, se le va a conseguir la bomba. Entonces, todas las cosas también las podemos sacar a crear. Entonces, igual, así como creas tus productos, igual puedes mejorar los productos ya en el mercado, que te los traen. Cualquiera puede tener tus productos, tiene las indicaciones. Esta, por ejemplo, también es casero. Lo dice el cliente y también se le va a dar una manita de gato. Se le va a necesitar la salida, la entrada y lo que es la cámara de reacción, porque no está trabajando como debe de ser. ¿Cómo es? Entonces, en algunos casos, sí tenemos la capacidad de hacerlo, en la mayoría. Hay en algunos en los que sí, de claro, no podemos hacer nada y también se le especifica. Eso es en cuestión de acuerdos marinos. Igual, lo que es lo más top del tuyo, eso es el CO2. Todo lo que has creado desde el tanque, el serenoide, practicamos un poco de tus productos de CO2. Y ahorita no tengo el kit básico, que es el de tapas. Es el que más se vende. Las tapas anteriormente las estábamos trayendo de China. Ahorita ya las fabricamos nosotros. Estas tapas tienen seis meses de garantía. Si te llega a romper tu tapa, nosotros te la cambiamos inmediatamente. Obviamente, no tienes que traer tu tapa rota, con cuga o lo que le llegue a pasar y se te hace el cambio inmediatamente. Este tanque lo hicimos hace ya bastante tiempo. Fue hecho a partir de un extinguidor. Se le adaptó un regulador, se le adaptaban los manómetros, se le puede poner el serenoide. Y ya mucha gente lo sigue haciendo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un tanque y lo quieres hacer, yo te puedo vender todas las piezas. No es necesario que tú me compres a fuerzas del tanque completo. Se te da la asesoría, mira, necesitas esto, necesitas el otro. Si tenemos aquí las piezas, te las vendemos. Y si ya tú las tienes, igual quieres que estriarme, nos traes todo y nada más tu producto. Por la pura mano de obra. Es en cuestión de ese tanque, que es el que sí nos ha vendido bastante. Y creo que es lo que tenemos aquí. También tenemos para equipos profesionales, que son como este caso, un tanque de 9 kilos. Manejamos también lo que es el regulador, la serenoide. En este caso, la serenoide, ¿para qué función tiene un tanque de CO2? Esta la pones junto con un timer, que es uno como este. Entonces, haz de cuenta que a la hora que tú le das este corriente, deja que pase el CO2. Tiene una válvula como pistón. A la hora que le entra corriente, se levanta el pistón, deja que pase el gas. Entonces, a la hora tú lo programas con el timer. Y por ejemplo, tú le pones que se prenda a las 10 de la mañana tu CO2. Se va a pasar el flujo solo. Automático. Y tú le pones que se apague a las 6 de la tarde, solo se va a cortar. Esto te ayuda mucho, por ejemplo, si tienes un trabajo donde estás todo el día laborando. No tienes chance de estarlo abriendo y cerrando manualmente. Esto es lo más práctico, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. No te altera la salida. Usá tanto con una llave como esta que también usamos. Te ayuda para que ya el flujo sea constante. Entonces, tú te preocupas de que se te subió, se te bajó la presión, todo eso. Ya con eso lo puedes hacer. Sí, porque en cualquier lugar siempre, para qué ahorrar, hacemos el casero. Pero realmente eso es como una bomba de tiempo, ¿no? Por la presión que genera el CO2, puede causar un gran accidente. En este caso, estos productos están totalmente regulados, con seguridad, sin que pase nada. La gran diferencia de un equipo casero a un profesional es más que nada la comodidad. Al final de cuentas, los dos entregan CO2. En uno de levadura, tiene la desventaja que, por ejemplo, cuando es tiempo de frío, la levadura, su metabolismo se alienta. Entonces, genera menos CO2. El tiempo de calor, aumenta su metabolismo y te sube mucho la presión. Entonces, haz de cuenta que tiene muchos cambios. Por ejemplo, en la mañana, se produce muy poco y a mediodía se produce bastante. Entonces, tienes que estar tú regulando constantemente. Esa es una de las desventajas. En este tipo de equipos, tú ya lo haces una sola vez y te olvidas de él. Igual el de ácido cíptico es mejor que el de levadura, pero también hay que estarlo abriendo, cerrando todas esas cosas. Esa es la ventaja de los productos que ya son profesionales, ¿vale? Nos da la ventaja de que lo programamos una vez y de ahí solito trabaja. Obviamente, hay que darle sus chequeos, sus revisadas. En cambio, un casero, pues siempre que está en constante revisión, que si no hay fugas, que si en donde ponemos la manguerita no está pasando la levadura. Exactamente. O sea, es un problema a la larga. Tal vez en la inversión puede ser mayor que un casero, pero es la mejor inversión que puedes generar en caso de un acuario plantado. Exactamente. Ahí manejamos lo que es equipo para gocha. Este, otra vez, es un equipo que nos trajeron, o sea, ahí tenemos como para muestra. Lleva un adaptador que es como este y lleva un aliado como este. Este sirve para acuarios de menos de 30 litros. Es ventaja porque tiene, lo toca muy poco espacio. Casi no me gusta a mí mucho ofrecerlo porque haz de cuenta que la mayoría tiene acuarios de más de 50 litros, 60, 70. El costo, por ejemplo, un equipo así como este ya completo se cuesta como 2,200 aproximadamente. Pero la desventaja es que, por ejemplo, cada recarga te cuesta 150 pesos. Entonces, si tú tienes una pecera de 50 litros, te va a durar unos 10 días o 15 días. Cada 15 días tienes que venir a costar una recarga y a la larga te sale mucho más cada equipo profesional. Más grande. Cuando es un año de unos 5, 10 litros, 15 máximo, está muy recomendable. Te va a durar un mes, mes y medio, hasta dos meses, pero ya más grande no es recomendable. Cuando aquí vienen a comprarlo, se les ofrece el equipo más adecuado. Tú me dices, ¿sabes qué? Es que quiero este, pero tengo un acuario de 200. Yo te digo, ¿sabes qué? Pues es que te conviene. En inversión norte iniciales te va a costar el doble. Este, por ejemplo, ya con todo te cuesta 5,000 pesos, ya con salenol y todo lo que llevas. 3,000 pesos más caros, pero a la larga... Los costos se reducen, exactamente. Una recarga de este tanque te cuesta 400 pesos. Y en un equipo de 200 litros te va a durar aproximadamente unos 14 meses. Entonces estamos hablando que con 10 recargas de este, ya casi, casi fue lo de la emergencia. O sea, igual en caso de que yo quiera venir a rellenar mi tanque, contigo igual, tú más lo puedes rellenar. O sea, tú te dedicas todo, desde la fabricación hasta el rellenado. Todo completo. Aquí conforme... Haga de cuenta que nosotros iniciamos con plantados. Conforme la gente viene viniendo y tiene alguna necesidad, tratamos de cubrir todo eso que necesitan. Por ejemplo, las recargas también las metimos. Recargamos los tanques grandes, los de esta, o que vienen, oye, mira, necesito esta pieza, se les hace y la comenzamos a vender. Por ejemplo, los racks, los reactores, todo eso, todo eso que estamos haciendo, es conforme la gente los empieza a buscar. Entonces haz de cuenta que en los costos, sí bajamos un poco el porcentaje. La calidad de nuestro material, no bajamos la calidad. Obviamente mucha gente piensa que porque es casero, por así decirlo, baja hasta un 60, 60%. Sí te baja un poco, pero lo que estamos metiendo es porcentaje, lo mejor que podemos encontrar. Te digo, van las piezas pulidas, o hasta el control de láser. Entonces, ¿para qué? Para que tú compres algo que se pueda competir con un producto que viene de importar. Entonces es lo que tratamos de hacer. También tenemos cosas que son muy básicas, pero obviamente no tienen la misma funcionalidad. Porque ahorita que hablabas sobre los precios, a veces nosotros como que minorizamos producto hecho en México. Exactamente. Siempre, si es una marca, porque lo vimos con tal paisajista, que es una marca muy reconocida, y es lo mismo que tú haces, siendo lo mismo, y realmente a veces somos más por el fanatismo hacia la marca, y a la calidad. Y muchas veces también nada más es como esto es la pura marca. Porque si me han traído, por ejemplo, difusores de otras marcas muy conocidas, las más famosas, y no tienen nada que ver con las que somos nosotros. O sea, nosotros si son un poquito horta, metimos ya hasta estos difusores que son transparentes, están muy estéticos. Ya los mejoramos mucho a la primera versión. Entonces, haz de cuenta que en cuanto a la burbuja, tú puedes ver, acá en nuestro acuario, el difusor que tenemos aquí, la burbuja sale muy fina. Entonces esto, aunque tú compres algunos de marca, la burbuja sale más, más, más gruesa. Entonces nuestros difusores, nuestros difusores, afortunadamente nosotros tenemos también de marca, pero no lo vendemos. O sea, vienen la gente, los ofrecemos, hay veces que se nos llegan a terminar y se esperan hasta que tengamos nuevamente. Entonces estamos así como que contentos porque sí están escogiendo nuestros productos. De poco a poco, vamos, nos están conociendo un poquito mejor y ya, afortunadamente nos caímos. Así es, es la ventaja, como dices, tú ofreces los dos. Pero en este caso, la gente se va por el tuyo porque hay una necesaria mayor. O sea, el acercamiento entre el vendedor que eres tú y el comprador es como una relación muy sana. O sea, ese es el plus que le da el producto nacional al producto internacional. Exactamente. En el caso de las lámparas, por ejemplo, si te llega a descomponer una lámpara de marca, no cuenta dónde te la puedan arreglar. Hay diferencia. Tan solo en el costo para comprarlas hay muchísima diferencia. Estamos hablando que, por ejemplo, una lámpara que yo te vendo en 5 mil pesos, una que te da la misma capacidad, la puedes encontrar hasta en 17 mil, hasta 90 mil pesos. Entonces hay mucha diferencia en el costo. Sí, porque ahorita hay un paréntesis y déjeme decirle que aquí Sirius es famoso y ya estuvo en TV Azteca, ya estuvo con Tabata Jali, así que no es una persona que dijo hoy voy a hacer lámparas y ya está. Ha trabajado, ha profesionado sus lámparas, sus productos y el cual tiene un reconocimiento a nivel nacional, ¿sale? Que una televisora venga y te reconozca, pues es algo como... Sí, es algo muy, 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 muy... Exactamente. Ahorita hablando de lámparas, tanto como el skimmer, tanto como el CO2, igual, construye lámparas, ¿sale? Exactamente. Técnica de la lámpara. De las lámparas que tenemos, depende de la construcción que tú quieras, tenemos la más económica, que es para pura iluminación, que es este... es la más económica, obviamente, la estética, pues no pierde mucho la estética, pero no se compara con una de las que tenemos aquí. Esas, por ejemplo, son para marinos. Como te puedes dar cuenta, igual ya vienen con grabado láser, en la parte de aquí si quieres poner tu mano, va a sentir una corriente de aire. Sí. Entonces ya la lámpara ya se reflejera, o sea, ya la rehabilitación es eficiente, porque muchas veces te venden las lámparas sin esta reja que tiene aquí, entonces no hay para dónde sale el aire. Esto aquí está por arriba entre el aire y lo empujas hacia los lados. Entonces la lámpara está reflejando. Oh, aquí está el ventilador, ¿no? Exactamente. Arriba está el ventilador. Son tres. Entonces, todas esas cosas las vamos incorporando poco a poco. O sea, cuando vamos agarrando experiencia, vamos mejorando poco a poco. Una de las lámparas anterior que teníamos es una como esta. Y de rato que dejamos de fabricarla. Solamente cuando quieren algo muy delgado, la fabricamos. Pero aquí, si te das cuenta, no tiene ventiladores, no tiene salida de aire. Igual esa sin problema, te dura más de un año. La más digital que hemos vendido esa tiene tres años y no tiene ningún problema. Pero obviamente esa te va a durar mucho más todavía porque ya viene mejorado todo el sistema de refrigeración. También dependiendo, se puede manejar también con el teléfono. Así, este es otro punto bastante importante, interesante, ¿sale? El desarrollar una aplicación. Desarrollamos desde la aplicación, el controlador, la tarjeta, todo lo que tiene la lámpara se fabrica aquí. O sea, desde el gabinete, desde el soldado de los LEDs, desde la configuración. El controlador lo hacemos desde los componentes. O sea, no compramos controladores. La mayoría te maneja controladores que son para casa. Entonces, se adapta a la lámpara y te hace funciones un poquito más básicas. La de nosotros es más personalizada, o sea, es más para marinos. Aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta la aplicación la fabricamos también nosotros. O sea, también todo eso lo aprendimos. Aquí en el caso de que, por ejemplo, tú tienes un acuario y tienes tu marca, se te puede personalizar la aplicación. Trae modos manual. Aquí, por ejemplo, te conectas. ¿Tú ves por Bluetooth o por Wi-Fi? Por Bluetooth. Bluetooth. Perfecto. Ahí la apagamos. Ahorita la lámpara, la piscera está enciclada, se acuerda, pero de la patada. Sale, como comentan, la piscera está enciclada, es por eso que hay alteraciones en los parámetros lo que provoca un mal aspecto. Pero eso es normal en cualquier acuario que está enciclando. Apenas, todo lo que está en la piscera de exigión ahorita se va a ir para acá. Tiene 15 días que la montamos. por ejemplo, se va así. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver, prendemos el puro azul. Apagamos el azul, tenemos el puro rosa, el UV y el violeta, el color cial, el blanco. Entonces aquí te da efectos como de mediodía, de atardecer, y puedes ajustar la intensidad de cada canal independientemente. Puedes ir aumentando la intensidad hasta el máximo. Y también trae modos automáticos. Aquí tu lámpara ya se empieza a apagar poco a poquito, se prende un canal, después el otro. Ya pasa un ciclo que la lámpara está prendida al 100% y después se comienza a apagar poco a poco. Ya cuando tú inicias el primer ciclo, diario te lo va a hacer en automático. O sea, tú la primera vez nada más tú le pachuras el botón y la lámpara empieza ya diaria a apagarse solita, se apaga solita y ya lo tienes que estar aunque tu teléfono no se acerca ya lo empiezas a hacer en automático. En el caso cuando yo compro la lámpara viene la aplicación. Depende, si tú quieres la lámpara con la aplicación tiene un costo extra y no es mucha la diferencia. Si la quieres sencilla se te hace nada con dos dimmers que son como estos en la cual puedes aumentar y disminuir la intensidad. Le apachuras aquí aumentas y disminuas. Ese es uno de los dimmers. Esa se puede decir que es la versión más económica que tenemos. Después de esta tenemos una que es como esta. Aquí te dejas apachurado el botón se baja la intensidad. Aumenta otra vez. Igual la apachurra es una vez se apaga. La apachurra es una vez se prende. Igual esta. Y también tenemos otro modelo déjenme lo que está por acá. También esto. Si te fijas aquí se prende en azul la apachurra se prende. La apachurra se apaga. La apachurra se prende. Esto apenas tiene poco que lo metimos. Apenas lo vamos a empezar a promocionar. O sea, como hemos tenido bastante trabajo no hemos tenido chance de subir muchas cosas que estamos haciendo. Pero como te das cuenta se ve muy padre. Dejas apachurrado baja la intensidad hasta que se apague. Dejas apachurrado y sube la intensidad. Entonces esto también es de lo más nuevo que estamos manejando en cuanto a iluminación. Esto apenas lo estamos empezando. Bueno, ya lo tenemos trabajando y lo hemos tenido la oportunidad de promocionarlo, de compartirlo. Pero tienes esas cuatro opciones para cuando tienes tus lámparas. Por ejemplo, el tiempo de entrega que nosotros manejamos es entre 3 a 5 días. O sea, tú vienes a hacer tu pedido y dependiendo de la carga que tengamos de trabajo te la podemos tener en 3 días hasta máximo 5 días en la mayoría de los casos. Ya cuando son lámparas de más de un metro y medio 10 días es cuando llegamos a pagar o algo más. Tú cuando vienes a recoger tu lámpara es porque tu lámpara está aquí. Perfecto. Si tenemos algún contratiempo o que pasó cualquier cosa te marcamos hasta que no son tus lámparas de mañana o tal día. También tenemos esa ventaja de que muchas personas también están buscando mucho por eso que tenemos la atención de saber que no son tus lámparas de una vuelta mañana o que no los hemos venido a sacar que vienen un día luego vienen otro día y están muy igual. Sí. Tiene estas ventajas. La lámpara es específica a los requerimientos que nuestra fábrica requiere. Las lámparas que vienen por fábrica o por alguna marca ya son los parámetros determinados en este caso si yo quiero un acuario plantado con plantas de máximo requerimiento te lo comento y tú de acuerdo a eso trabajas en esta lámpara. Exactamente si la quieres para medios o para bajos te configura específicamente para lo que tú las has pidiendo. Entonces por ejemplo muchas veces le hacemos ese comentario hay gente que viene y quiere lo más básico la diferencia en el costo entre una lámpara para altos y para bajos es muy poca. Por ejemplo en una lámpara supongamos un precio aproximado una lámpara de 5 mil pesos para altos y una para bajos baja como 300 o 400 pesos entonces le hacemos la mención que mejor se viene la de altos así como aquella tú le bajas con el dinero la dejas al mínimo y en un futuro como esto por ejemplo yo como lo vi de mi hobby hoy en tu empiezas con tu CO2 casero todas esas cosas pero ya cuando te das cuenta gastas más ¿por qué? porque te pasaste al de ácido te pasaste al de extinguidor te pasaste al profesional entonces se le hace la mención desde un principio si quiere mejor irse a la de altos le puede hacer así para que se le quede configurada y en un futuro puede meter cualquier tipo de planta entonces le hacemos esa mención para que la gente también vaya consciente que al final de cuentas termina siendo doble gasto tú vendes la de bajos tienes que venderla más barata porque ya está usada entonces se te baja el precio hasta un 40 o 50% entonces mejor de una vez vas a ocupar algo que en el futuro te va a servir luego muchas veces la gente vende por vender y nosotros no hacemos eso o sea si tenemos la oportunidad de decir sabes que mira mejor espérate junto un poquito más y vienes por esto que te conviene mejor que te aguantes una semana juntes la diferencia de 300, 500 pesos de cualquier equipo y te vas con algo que te va a realmente servir otro punto en este caso de la iluminación es de que es LED el LED es ahorita lo que está innovando en el mundo de la cuadrofilia eso es por el precio en el consumo y en la compra exactamente los tubos si son muy subfuncionales y todo pero ya van de salir o sea siempre nos aferramos a lo que siempre está por así decirlo hay gente que luego dice que el LED no funciona y nunca tiene una lámpara de LED yo por ejemplo yo puedo dar la opinión de una lámpara de tubos ¿por qué? porque no tengo experiencia en eso pero si visto acuarios increíbles con lámpara con tubos entonces no puedo decir yo que no sirve ¿por qué? porque si yo no lo uso no voy a decir que no sirve pero por ejemplo tú ves la lámpara la tercera de exhibión que está allá tiene 45 centímetros de altura y está tapizada con ventricular que es de lo más exigente que puedes encontrar básicamente y el acuario está muy sano en cuanto a iluminación y todo está muy sano porque eso es parte de la evolución de la vida del hobby siempre buscando mejoras para el aficionado en la acuariofilia de grandes rasgos ¿qué nos ofrece? aparte de iluminación productos vendes todo fabricamos nosotros es sustrato nutritivo es el que usamos en nuestras peceras también tenemos sabón lo que es hierro potasio nitrógeno fósforo y yuta también le tenemos como te comento tenemos cosas de marca ahorita acabamos de meter la línea de acuacores también la tenemos aquí a la venta tenemos los de DIMAX de ISTA de ASO entonces no, no, no o sea la mayoría que tú vengas a buscar aquí la mayoría lo vas a encontrar y te digo y si no lo encuentras la primera vez te lo tenemos no sé viene en otro día o viene en dos días o estamos de hacerlo ahorita en las cosas que estamos fabricando ahorita moví las esponjas se bajó esto pero este es un este es un rellenador este ultrasonico que está acá ajá este lo que hace cuando baja el nivel del agua prende una bomba no toca el agua para nada este por ejemplo este es un prototipo este todavía no sale a la venta ya tiene dos actualizaciones déjame te lo mostro ajá de ese que está ahí en el zoom nos brincamos a este se le hicieron mejoras es igual fabricado por ti ajá pero este digo que apenas lo ya no sale a la venta y ya tiene dos actualizaciones dos mejoras y funciona igual ahí es que está muy hay mucha hay mucha altura entonces tiene un sensor abajo que detectas exactamente este es es ultrasonico porque haz de cuenta que manda un sonido así como un radar como de los luciélagos por así decirlo es de las onditas la detecta exactamente entonces dependiendo de la altura que tenga ves que se pone un poquito azul así es es que está en su nivel normal después cambia a verde que es el nivel intermedio aquí es cuando se activa la bomba cuando baja es que la bomba bueno no se llena es porque no hay agua en el depósito apaga la bomba y ya hace ese sonido para que tú vayas a la pecera y veas que lo que está pasando ajá de ahí se actualizó a este si tú puedes ver la gran diferencia entre este y el que está allá es abismal este por ejemplo ya viene ya viene grabado la estética es si ahí chilla y cambia el letrito de color ahí está en su color verde ahí el nivel normal por así decirlo nivel medio nivel rojo nivel rojo que no está echando agua para allá ese ese apenas también va a salir a la venta entonces digo son cosas que fabricamos nosotros y son así como que fuera de lo común también manejamos este que es un este que tenemos acá es un agitador magnético aquí por ejemplo en el caso de los marinos si tienes aquí quieres editar caras todo eso tiende a bajar por gravedad entonces se hace una capa en la parte de abajo y este lo que hace está moviendo constantemente igual este también se maneja por celular todavía está en productivo este todavía no sale tampoco ni a la venta ni lo estamos todavía usando pero por ejemplo aquí te conectas y le empieza a girar igual todo con el celular lo puedes manejar aquí lo apagamos se queda quieto aquí ya está podemos ajustar la intensidad del giro ahí es más lento empezamos a aumentar la velocidad hasta que ya puede girar si te das cuenta empiezas a hacerse un remolino aquí esto es lo que hace que te empieza a revolver todo lo que tienes aquí ahora esto lo ponemos para hacer nuestros aditivos por ejemplo aquí ponemos lo que es para el calcio lo ponemos a que esté revolviéndose ahí y ya luego lo hacemos en un rajón grande entonces por ejemplo si le ponemos aquí se va a prender por rato se va a apagar entonces por ejemplo si tu dosificadora los picas en la noche este se prende un minuto cada hora siempre van a estar en constante movimiento entonces no va a haber nada que se te asiente se te tape algo o algo por el estilo siempre va a estar todo visual entonces ese apenas lo estamos desarrollando este ya nada más es esta cosa de ponerle su salida para que se vaya la buscadora y cosas por el estilo este también apenas va a salir a la venta este que tenemos acá es un rellenador este es como con boya si me da lo que te mostré ya pero este es mecánico este por ejemplo así como está puesto aquí es este tú le das aquí el nivel le ajustas la altura y te funciona como un tinaco de casa por ejemplo se baja la boya te prende la bomba sube la boya te apaga la bomba eso te ayuda para que siempre tengas en el caso de los marinos para que no tengas muchas variaciones de parámetros la variación es como por ejemplo dos centímetros no tienes variaciones en la salinidad principalmente entonces este se vende bastante también es fabricado por nosotros digo la estética también está muy bien hecho buenos terminados exactamente este otro que tenemos acá es un es un scrubber este sirve también para los marinos para se va en el zoom no? ajá va en el zoom aquí ya tiene tres actualizaciones y apenas lo sacamos a la venta el primero es que te puedes ver allá que está pegado en la pared arriba de la pesera y de ahí brinca nosotros lo que tengo por ahí atrás pero este por ejemplo lo conectamos y te ilumina la parte de acá entonces lo quitas y no hay nada que te o sea no tiene acá abajo en el nube con el mismo reflejo de la lámpara te ilumina tiene con dos ventanas la lámpara nunca está en contacto con el agua está por la parte de afuera entonces la función que hace este con una bomba mete agua en esta parte de aquí aquí lleva una flauta que está humedición de esta parte de acá que genera alga entonces también apenas lo estamos este bueno este ya está a la venta pero apenas esa semana fue cuando ya se metió ya apenas se lanzó al mercado esa semana se lanzó al mercado entonces digo que en los productos que estamos haciendo no estamos catimando en materiales en manos de obra todo eso estamos diciendo el mejor que podemos pues te puede dar cuenta en estética ya es es buena ya de 10 es principalmente lo que estamos manejando ahora sí que es nuevo como se les comentaba todo producto es hecho por Sirve así que si tienen alguna duda dinos donde te encontramos página Facebook Twitter teléfono platicamos teléfono la página la encuentran en Facebook como Sirve Black 2014 arriba viene mi teléfono de Watts ya metemos línea de teléfono acá pero todavía no me la aprendo todavía entonces obviamente aquí estamos en el mercado de Morelos en el sitio federal en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y ahorita temporalmente no estamos trabajando los lunes porque como también nos falta un poquito de personal estamos cansados los días de lunes para hacer compras para comprar lo que hace falta para aquí pero todos los lunes pueden venir si no pueden comprar algo ni por asesoría pueden hacerlo sin problema sin ningún problema usar la asesoría es gratis pues si tienen alguna duda necesitan que se le eche la mano con algo como quiera yo voy a dejarles un video que de hecho voy a agarrar de tu canal donde explicas cómo llegar a tu local ahí les pasa el video al igual toda la dirección información de sus tarjetas contactos páginas se las dejo en la descripción del video por terminar ya por terminar Sirius unas palabras que les quería decir al público a los que apenas comenzamos en los plantados en los marinos pues obviamente el consejo que puedo dar es que hay que echar muchas ganas en cuanto a los accesorios en cuanto al equipo si hacen sus cosas caseras yo también empecé con lo casero obviamente todo esto ya ha sido una evolución empecé con levadura empecé con ácido yo creo que todos hemos comenzado con y mucha gente tiene la mala costumbre de decir que si tú no metes tal cosa de una marca no te va a funcionar eso no es cierto siempre la única diferencia entre un equipo de marca a un equipo casero es la comodidad si tú tienes tiempo de estar cuidando tus celos caseros de levadura adelante obviamente sabes que si te va a subir la presión si te va a bajar te lo vas a tener un acuario espectacular si quieres meterlo de ácido cítrico adelante y quieres hacerlo con tus tapas adelante mucha gente desanima a los que están iniciando porque les hacen creer que todo lo que debes comprar es caro he conocido gente que me han comprado equipos y los terminan convenciendo de que compren equipos de marca un equipo que te va a costar 4 o 5 veces más caro y al final de cuentas vas a tener el mismo resultado la diferencia nada más es en tu compromiso con tu plantado con tu equipo que vas a tener es lo único o sea se puede decir que en equipo para un buen plantado o para un marino se puede decir que el equipo es un 60% de la inversión la inversión la demás es tu tiempo tu compromiso de estarlo cuidando de estar al pendiente que eso es lo que realmente es lo que importa esa es la clave del éxito nosotros comenzamos con equipos ahorita yo los veo y me dan pena equipos pero súper mal hechos se ven pegamentos y ahorita ya conforme vamos evolucionando cuidamos que vayan volvidos que no se vean pegados detalles que pasan despreciosos para mucha gente pero eso es lo mismo de que te llega todo esto te vas exigiendo ofrecer al público un producto de mayor calidad que está a la altura mucha gente piensa que porque tenemos cosas nacionales hay que comprar por lástima yo no vendo por lástima o sea mis cosas no son no son súper caras pero yo no porque te diga sabes que mis cosas mexicanas cómpralas yo no las vendo porque son cosas de calidad porque son cosas que están bien hechas entonces muchas veces compralo mexicano si por ejemplo tú vas a encontrar este producto igual y más barato compralo igual y más barato pero si tiene un poquito de mejor calidad compralo que más te conviene un plus más un ahorro más tomar la tripa uno, dos, tres días pero tenemos aquí tenemos barato desde lo más barato hasta lo más caro bueno agradezco mucho de tu tiempo yo sé que tienes mucho trabajo y yo agradezco que hayas llevado la entrevista en cualquier información hacia ti en las instrucciones vale bueno fíjate de los amigos pues los esperamos aquí cuando quieran pasar a visitarnos y ya saben manden un mensaje por WhatsApp por el Face a veces tal vez contestar pero es porque estamos aquí en chinga pero ya saben que siempre se les contesta vale espero que esta entrevista les haya gustado mi nombre es Alberto nos estamos viendo hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! Chau!